Monseñor Mowell se prepara para recibir la JMD ¡Adiós! Ponte pa' Dios, ponte pa' Dios, ponte pa' Dios, que Dios te ha vuelto pa' ti Ya estamos ready, manito, ya estamos vuelto pa' Cristo Maimón, Pedro Blanco y Donao, todo el mundo ¡Adiós! Dios va a mostrar su poder en la JMD Los cielos se abrirán y su espíritu descenderá Ponte pa' Dios, ponte pa' Dios, ponte pa' Dios, que Dios te ha vuelto pa' ti Ponte pa' Dios, ponte pa' Dios, que Dios te ha vuelto pa' ti JMD 2019 Bonao